No es primero de enero, pero Dispatch lanzó un rumor del que están hablando todos. Y sí, es que si es verdad, serían la pareja del año. Dispatch afirma que Jenny de Blackpink y GD de Big Bang estarían saliendo. Te cuento todos los detalles y las repercusiones en Corea. Antes de empezar con el video, quiero recomendarte una aplicación para aprender idiomas y te va a servir para traducir textos en coreano de modo muy fácil. Es una de las preguntas que más me hacen, la verdad. Se llama Traductor U. Por supuesto, lo descargué y lo estuve usando. Tiene varias funciones muy innovadoras, además del traductor típico en donde colocas el texto y te traduce. Fíjate esta función llamada Traductor Mágico, por la que te sitúas en un texto de cualquier aplicación, lo marcas y te traduce en cuestión de segundos. Muy interesante, ¿no es cierto? O tienes el traductor en voz en donde dices una frase y te traduce en el idioma que desees. Por supuesto, hay en coreano. También me llamó mucho la atención la función de traducir de una foto con texto. ¡Wow! Ideal para cuando viajes a Corea y necesites saber qué dicen los carteles. Traductor U está disponible en App Store y Play Store. Dispatch informó que Jenny, nacida en 1996 y GD de 1998, estarían saliendo desde hace ya un año. Según este medio, sus periodistas observaron cómo era la rutina del romance. Afirmaron que, en general, era Jenny la que iba a la residencia de GD, ubicada en Hangnam Dong, que es uno de los barrios más exclusivos de Seúl, en donde se dice viven 7 de los 10 más ricos del país. Se estima que allí residen también otras superestrellas como Psy y hasta BTS. Bueno, este barrio está en el centro de Seúl, muy cerca de Gangnam, otro de los barrios más pudientes de la capital. El edificio en donde vive GD tiene un estacionamiento general para todos, pero él tiene un estacionamiento exclusivo en donde se sube un ascensor privado que lo dirige directamente a su casa. O sea, del auto no se tiene que bajar hasta su estacionamiento privado. Es decir, no corre ningún riesgo de que a alguien que no sea de su casa lo vea. Dicen que para llegar a ese estacionamiento privado hay doble puesto de seguridad. Bueno, hablando de esta rutina del amor, dicen que Jenny, luego de sus actividades, va a la casa de él. Pasa directo sin acreditar identificación. Muchas veces es su manager el que la lleva y la trae. O a veces lo hace el manager de GD. Luego de estar un rato allí, se iría a su casa, Jenny. Dispatch afirma que vio cómo se repetía esta rutina hasta el pasado 31 de enero cuando se realizó el concierto online de Blackpink. Agregó que Jenny mantiene esta costumbre inclusive cuando ella no tiene una actividad pública. Dispatch mostró estas fotos. Dice que aquí está Jenny entrando a la casa de GD y que de ahí muchas veces se dirige a su casa o se va a cumplir su agenda. Y esta sería la ruta de GD. De su casa se iría a la casa y a eventos de Jenny. Este medio comenta que el romance es un secreto a voces inclusive en la agencia YG. Y algo que alimentó aún más el rumor es que al parecer GD visitó un set de filmación de un enví de Blackpink el año pasado. Supuestamente era para alentar a compañeras de la misma empresa, pero según Dispatch había ya algo más. Dicen que hasta la madre de Jenny sabe de la relación y está agradecida con GD de que la cuide tanto. Muchísimos medios coreanos replicaron esta noticia, pero con el interrogante y preguntaron a la agencia. Pero YG contestó que no le es posible confirmar esta información sobre la vida privada de sus artistas. O sea, no firmó ni negó. Lo cierto es que todos están hablando de este tema. Del ranking de los 10 temas más buscados en Neighbor 5 tenía que ver con esta pareja. Miren la tensión que despierta. Es que son dos de los artistas más famosos del K-pop. La primera vez que se los vio juntos fue en un enví de GD en 2012. Ella tenía 15 años y él 23 jovencitos. Ella, trainee de YG y él ya un superstar, líder del grupo Big Bang. Una sensación del momento. Coincidieron el año siguiente en una presentación de GD de su canción Black en televisión. Allí Jenny lo acompañó cantando. Aún él era el mega estrella y se dice que ella ya empezaba a ser su musa inspiradora. Jenny ya tuvo una relación pública en 2019 con Kai de EXO, pero al mes de hacerse público se separaron. A GD se le atribuyeron varias relaciones, pero jamás reconoció públicamente. Por ejemplo, se lo vinculó con la actriz japonesa Miyahara Kiko o la actriz coreana Lee Juyeon. Hubo rumores con Taeyeon de Girls' Generation y con la actriz y modelo japonesa Nana Komatsu. Según Dispatch, la relación que comenzó de compañeros de agencia, luego amigos, se habría transformado en amor. Bueno, vamos a ver cómo sigue esta historia y si realmente se confirma. Mientras tanto, entre los netizens hay quienes abogan por mantener cautela, ya que no fue confirmado ni por la agencia ni por los artistas. Y hay otros que aprueban la relación si es que es cierto el romance. Varios comentaban que hacían una linda pareja. ¿Y a ustedes les gusta esta pareja? Bueno, dejen sus opiniones en los comentarios. Y por supuesto, vamos a estar bien atentos a ver qué sucede con esta historia. Y ni bien haya alguna actualización, les informo por aquí. Así que suscríbanse al canal con la campanita. Y también los invito a seguirme por mis otras redes sociales, en donde voy tirando también anticipos. Gracias por estar allí, bien firme en Gini Channel. Y como siempre te digo, cuídate mucho que eres súper valioso o valiosa. Nos vemos en la próxima. ¡Nos vemos!